de la alcaldesa Virne Virnalisi Johnson, en el sentido de que de manera oficial el distrito, a través de la Secretaría Distrital de Salud, se pronuncia al respecto de dos informaciones que han circulado desde el día viernes y hasta el día lunes. Uno, referente a un agente de la policía que fue remitido por sanidad de la policía al hospital Julio Méndez Barra Neche el día viernes, y el cual la información que se dio en los medios de que era un posible caso de coronavírus. Y el segundo está en referencia a la información también en los medios de comunicación, un medio de comunicación digital y otro de un reconocido periódico de la ciudad, donde se replica la información que entregó un concejal en el distrito de Santa Marta, en el sentido de que había un paciente posiblemente proveniente de Rusia y que había entrado por el puerto de Santa Marta y supuestamente se encontraba hospitalizado en el hospital Julio Méndez Barra Neche, igualmente como un posible o probable caso de coronavirus. Al respecto, lo primero, de parte de la administración del distrito, de parte de la alcaldesa Virna Liz y de parte de la Secretaría Distrital de Salud, que yo encabezo, dar un parte de tranquilidad a la ciudad de que no tenemos ningún caso oficial reportado de coronavirus.